¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost ofrece sus servicios desde 2012, es decir, más de 10 años y más de 3 años patrocinados por el canal. Tienen un masivo catálogo de servicios Sherpa completamente seguros. Cuentan con todo tipo de servicios, incluyendo Solsticio 2022. Su puntuación de Trustpilot es la mejor con más de 25.000 reviews positivas y ahora el código descuento nos ahorra aún más de dinero debido a una campaña especial de verano. Así que si necesitas ayuda, no tienes tiempo o te interesa, este es el que más te puedo recomendar. Bendiciones mis panas, hoy tengo que deciros que no hay nada más veterano que esto. Ya son 8 años de Destiny, incluso los de hace 2-3 años hablan a los New Lights como si llevasen ahí toda la vida, porque ya es un buen tiempo. Pues bien, este emblema sólo lo tienen los que estuvieron en el primer año de Destiny 1. Es el único emblema del juego que demuestra que estuviste en el primer año de Destiny 1. Pues es el emblema más veterano de la historia de los emblemas veteranos que hay en el pinche juego. Técnicamente podríamos decir que hay otro, ahora os muestro cuál es, vale, que requiere completar 10 momentos de triunfo. Pero como veis, Laurel Triunfant requiere completar un momento de triunfo durante el primer año de Destiny. ¡Pum! Ese es el emblema más veterano que hay. Técnicamente hay uno que es 0, algo por ciento más veterano, ahora os explico, pero ahí está ese. Luego tenemos otros de veteranos, vale, ahora pasamos por 2, tenemos Asesino de Oryx, que pedía completar un momento de triunfo durante el segundo año de Destiny. Cría de Lobo, que pedía alcanzar el nivel 1 de de triunfos, Orgullo de Saladin, que pedía alcanzar el nivel 5 de la de triunfos, y como os digo, hay otro que enseguida os muestro. Pero sí, estos son emblemas de puros veteranos, o sea, no hay nada más veterano que esto. Por ahí debo tener el emblema, aquí está, el emblema de la beta de Destiny 2. ¡Uh! Este es de veteranos, técnicamente, pero, sabes que... No, no, esto es de veteranos. Esto es de veteranos de veteranos, ¿vale? Así que si los tienes, póntelos y la fila de ellos. Sé que este es horrible, ¿vale? Pero me lo pongo, a veces, de vez en cuando, y hablo con la escuadra y digo, ¿sabes cómo tengo este emblema adivina que estuve en el primer...? Le cuento la historia. Sabes que contadme vosotros vuestras historias de Destiny 1 abajo en los comentarios, ¿vale? Por ahora quería citar este, creo que era definitivamente importante citar, o sea, son los emblemas más de veteranos que existen. Todo el mundo ha hablado de emblemas, hay gente que se gasta cientos, incluso miles, hay un emblema de 2.500 al menos. Así que hoy hablamos sobre este emblema, el emblema más veterano que existe. En este otro artículo por PlayStation Fanatic, que os lo dejo en la descripción, si os interesa, habla exactamente sobre eso, y muestra la Orea Prima 2, que es el emblema ese que os decía que era un poco más de veteranos, técnicamente. Este requiere que completes los 10 momentos de triunfo durante el primer año. Vale, no solo uno, no cualquiera, sino los 10. Vale, me parece que me quedé como a uno o dos, o quizás, de hecho, es que quiero recordar que los había hecho en Xbox. Para quienes no lo sepáis, empecé jugando en Xbox, en Rise of Iron me pasé a la Play porque había demasiados pinches exclusivos de Playfog de la época, pero sí. Así que esos definitivamente son los emblemas más de veteranos que existen. Está el de Lore Scholar, no sé si lo visteis por ahí, pero quería llegar a 5.000 de Grimorio, que viene a ser Lore, en plan los que van haciendo triunfos y demás para desbloquear Grimorio, el Lore de Destiny 1, y recibirás este emblema de aquí, Lore Scholar. Así que, hey, un pequeño momento para recordar la historia de Destiny también, para destacar estos pedazos de emblemas de veteranos. Vale, póntelos, vacila y comparte tus historias, tanto con las escuadras como en los comentarios. En serio, dime en los comentarios qué onda, cuál es tu momento favorito de Destiny 1. Y con eso, nos despedimos. Sí, algo de historia ahí para los que no tengan los emblemas y para los veteranos. Sí, tíos, ponéos los emblemas, vacilad, contadme vuestras historias en los comentarios y que tengáis un buen día, una mejor semana. Ya tu madre que la quieres, bendiciones, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro si vais a verlo. Adiós. ¡Gracias por ver el vídeo!